El Espíritu Santo Una noche me carañaba en la casa de Don José Una noche me carañaba en la casa de Don José Don José era un hombre, un hombre de buena fe Don José era un hombre, un hombre de buena fe Ay, goza, ay, goza, compa En la casa de Don José En la casa de Don José Ay, mira, ay, mira, compa En la casa de Don José Ay, mira, ay, mira, compa En la casa de Don José Ay, le, 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 le En la casa de Don José Ay, mira, ay, mira, compa Ay, mira, compa En la casa de Don José Ay, mira, compa Una noche me carañaba en la casa de Don José Una noche me carañaba compadre en la casa de Don José Don José era un hombre, un hombre de buena fe Don José era un hombre, un hombre de buena fe Ay, mira, mira, compa En la casa de Don José 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 Iba a cenar En la casa de Don José Ay, le, le, le En la casa de Don José